En el barrio Aures este domingo se presentó un suicidio, la víctima a un hombre de 27 años de edad de profesión abogado. Este hecho dejó consternados a los habitantes de este sector de la Ciudad Señora. La tranquilidad de los habitantes del barrio Aures se vio interrumpida por la noticia de un suicidio, donde resultó muerto el joven abogado Fanor Gutiérrez Salcedo, quien al parecer se habría quitado la vida al interior de una vivienda de este barrio de la Ciudad Señora. Informaciones preliminares dan cuenta que Gutiérrez Salcedo se desempeñaba como abogado penalista y prestaba sus servicios en la Procuraduría General de la Nación. A este lugar de los hechos llegaron integrantes del CTA y de la Fiscalía para realizar la respectiva inspección técnica al cadáver del abogado Fanor Gutiérrez Salcedo, quien a sus 27 años de edad tomó la fatal decisión de acabar con su vida. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.